¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a echarle un vistazo al Ghost Rider de Marvel Legends de Hasbro y en este caso en la parte de enfrente de la caja podemos ver completamente la figura, la motocicleta y algunos de los accesorios que incluye y wow la verdad ya quiero abrir esta figura, de este lado como pueden ver la caja es muy grande entonces no puedo ver completa la imagen pero pueden ver en cámara está excelente, tiene muy buen detalle, por la parte de atrás lo que tenemos es la imagen del producto algunas imágenes con detalles de la motocicleta y una pequeña lectura, por el otro lado de la caja tenemos la misma imagen del Ghost Rider por la parte de abajo no hay mucho, por la parte de arriba solo una ventana así que sin más que hacer vamos a abrirlo y ver que tal está y aquí tenemos al Ghost Rider con su motocicleta armada y fuera de su empaque y se ve espectacular y como notarán en la parte de atrás puse pues el fondo que venía con esta figura porque la verdad pienso que también se ve muy muy bien bueno tiene cráneos así que automáticamente me gusta pues nada esta figura de hecho pienso que está bastante bien la motocicleta y el Ghost Rider tienen detalles muy muy buenos me encantan los efectos de llamas que vienen con la motocicleta y pues fuera de algunos problemas con la aplicación de pintura no hay nada más grave por ahí así que vamos a darle un vistazo más de cerca a ese Ghost Rider para luego echarle un vistazo más a detalle a esa motocicleta y este Ghost Rider solamente incluye un accesorio que son estas cadenas en llamas pero creo que no necesita ninguno otro y se ven espectaculares pueden ver aquí el esculpido hay un poco de variación de color en las llamas y es un plástico semitransparente que de hecho en la parte de abajo pues pintaron de color plateado para simular las cadenas y la verdad está bastante bien el único problema que tengo es que por las llamas pesa un poco entonces si lo posamos así de lado pueden ver que empieza a inclinarse poco a poco y puede ser un poco molesto a la hora de posar la figura para tomarle fotos sin embargo la verdad es que el efecto siento que está muy bien logrado y se ve espectacular en cuanto al Ghost Rider pueden ver que el cráneo viene pues bastante bien detallado tiene muchas aplicaciones de pintura se ve muy realista igual que las llamas también van en degradado hacia un color más claro en este caso amarillo el traje pues usualmente es el plástico aparte de estas pequeñas líneas azules que es donde encontramos la mayor parte de los defectos de pintura no sé si lo alcanzan a ver por aquí hay una pequeña mancha de ese azul más claro su cinturón salió bastante bien pues si en general la figura es toda de este color azul marino azul oscuro sus botas completamente negras no hay detalles en las hebillas ni nada por el estilo bueno por la parte de abajo tampoco hay mucho si aquí pueden ver por la parte de atrás el plástico sólido y si no hay más detalles que eso los guantes pues son negros y me encanta que añadieron un pequeño toque de color rojo dentro de los ojos de este lado pueden alcanzarlo a ver un poco ahí está de los dos lados si es como si tuviera las dos pues como sus pupilas ahí dentro y yo de hecho comencé a coleccionar marvel legends hace poco pero si no me equivoco este molde ya ha sido reutilizado antes ya hay un ghost raider que utiliza este molde en alguna wave anterior sin embargo para los que apenas estamos consiguiendo este molde pues vamos a echarle un vistazo a las articulaciones así que como pueden ver la cabeza puede rotar bastante bien hay un poco de juego lateral en este sentido hacia arriba no puede voltear mucho hacia abajo bastante bien ahora algo muy genial es que puede abrir su mandíbula eso está muy cool si le quieren poner un efecto de que está escupiendo fuego o algo así es bastante útil los hombros están un poco gorditos entonces hacia arriba no va a levantarlos mucho puede rotar 360 grados eso sí tiene una articulación de rotación en la parte de arriba del bíceps doble articulación en los codos que nos permite doblarlos bastante bien en cuanto a la muñeca puede rotar si hacia arriba y hacia abajo movimiento hacia arriba y hacia abajo el abdomen vamos a ver puede hacia adentro bastante bien hacia afuera pues también muy bien rotación en la cintura las piernas puede abrirlas hasta ahí creo que podría ser un poco mejor puede patear hacia adelante hasta ahí hacia atrás no mucho hay una rotación en la parte de arriba de la pierna doble articulación en las rodillas que nos da muy buen rango no hay ninguna rotación en la bota puede mover los pies hacia arriba muy poco hacia abajo también muy poco y tiene ángulo de pivote vamos ahora a darle un vistazo más de cerca a la motocicleta infernal del vengador fantasma que como pueden ver viene muy acorde con el personaje trae muchos efectos de fuego ya le tiré uno pero viene bastante bien vamos a comenzar un poco por la parte de enfrente pueden ver que trae este diseño como de una calavera si está muy muy padre en un plástico plateado los ojos son traslúcidos entonces la luz pasa muy bien a través trae estos efectos de llamas a los lados además de que las llantas también vienen en este plástico amarillo pues un poco transparente para dar más este efecto de fuego no sé también aquí en la parte de adentro se alcanzan a ver no no creo que sea ningún detalle es nada más como para sostener a los sostener las llantas y pues pueden ver que trae mucho plástico gris tipo metálico algunas partes en plástico negro la parte de la gasolina trae aquí esta franja clarita pero como pueden ver en mi caso trae aquí una mancha de color azul de este azul clarito que viene aquí arriba pero pues no es nada muy grave para mí aquí incluso en el volante de la motocicleta tenemos unos detalles tenemos el velocímetro tenemos el retrovisor aunque el retrovisor no trae nada si en esta parte de aquí traemos tiene esta parte negra si aquí tiene un detallito por ahí de este lado del motor se alcanzan a ver los tornillos pero pues pues no había mucho que pudieran hacer de este caso si todo esto es un plástico gris metalizado por el otro lado pueden ver que ya le tomé este detalle de la flama si el motor también de este lado es así pero viene mejor pintado o sea perdón no se alcanzan a ver los tornillos lo cual es bueno se ve bastante bien podría tener más detalle quizás con un blackwash si alguien quisiera pues le puede dar más detalle la parte del asiento viene texturizada como un asiento de piel de verdad si toda esta parte de la motocicleta viene en un plástico como azul oscuro con unos pequeños detalles brillosos pueden alcanzar a verlos por ahí si y pues en la parte de atrás tenemos aquí el faro trasero y estos efectos de fuego que de hecho como vieron hace rato son removibles y es muy fácil quitarlos y ponerlos solamente así no se caen fácilmente a menos que lo golpeen como yo lo hice hace rato pero no se caen fácilmente y también pueden ver que vienen en un degradado de este color como naranja a un amarillo más clarito y bueno igual lo pueden utilizar o lo podemos utilizar mejor dicho para dar otros efectos incluso el mismo Gold Rider o si tienen la antorcha humana o algo por el estilo la única parte de efecto de fuego que no se quita es esta de atrás si se alcanza a ver por ahí un postecito azul creo que si lo pueden ver por ahí pero no se puede quitar casi todo lo demás se le quita pueden ver que la parte del cráneo así se atora con esto aquí en la luz principal y en estas dos partes de aquí las flamas de enfrente también se pueden quitar y nos queda una moto normalita con excepción de esta colita de fuego que trae aquí y el color de las llantas pero pueden ver que inclusive trae el faro delantero con un plástico transparente los faros laterales pues también esos vienen pintados y se ve bastante bien de hecho si no me equivoco esta moto la van a volver a sacar para con una figura de logan si creo que si si porque la única otra de estas que hay disponible es la de black widow que también pues está decente pero me gustaba mucho más esta porque pues pueden ver tiene muchos efectos y muchos detalles que la hacen ver bastante bien ah incluye además esta patita de aquí abajo no sé si tenga algún nombre no sé mucho de motocicletas incluye esta patita para poder parar la motocicleta de otra manera pues son dos ruedas entonces no se sostiene solita puede que intenten balancearla o algo por el estilo pero en general no se sostiene sola y pues nada incluye estas dos partes para que el ghost rider o cualquier otra figura que quieran sentar aquí ponga sus pies y por si les interesan las medidas el ghost rider alcanza más o menos los 17 centímetros y medio de altura y en cuanto a la moto esta alcanza una longitud de aproximadamente unos 16 16 centímetros y medio hasta la punta de las llamas y de altura tiene unos 14 centímetros y para comparar aquí tenemos al ghost rider junto a algunas figuras de marvel legends que tenía a mano el buff de dormammu jessica jones de la serie de netflix wolverine y tombstone y aquí tenemos al ghost rider sentado en su motocicleta pero lo importante ahora es que vamos a ver que tal le va esta motocicleta a las demás figuras que tenemos aquí aquí está tombstone en la motocicleta y aunque no tiene manos para sostenerse del volante se ve bastante bien wolverine tampoco se ve muy mal pero si le cuesta mucho más acercarse al volante y finalmente tenemos a jessica jones que tiene problemas para alcanzar al volante y no voy a poner a dormammu ahí porque no es un personaje que ande en una motocicleta además de que tiene un megafaldón que no creo que pueda sentarse ahí y por si a alguien le interesa aquí está el ghost rider junto a dos figuras de halo de mattel lespartan locus y atriox y finalmente aquí tenemos al ghost rider en su motocicleta y con sus cadenas llameantes y la verdad es que si yo les recomiendo que si pueden conseguir esta figura lo hagan la verdad pienso que está muy muy bien lograda el único problema es que no estoy seguro si esta figura va a llegar a alguna tienda departamental en méxico en mi caso yo lo conseguí en amazon méxico y de hecho me costó un poco de trabajo porque la primera vez que salió la venta se agotó rápidamente a la segunda vez este ya era uno de los últimos que tenían disponibles entonces pues si es un poco difícil yo les aconsejo que esperen puede que los lleguen a sacar en alguna tienda de méxico o quizás no lo sé tal vez vuelvan a estar disponibles en amazon porque la verdad todos los efectos que trae vean esos efectos de fuego los efectos en la motocicleta la verdad pienso que están bastante bien logrados la figura es muy buena la motocicleta es muy buena y si son fanáticos de marvel seguramente querrán añadir esta pieza a su colección y si no lo son pues aún así es una pieza bastante buena que vale la pena tener con todo el detalle de pintura que tiene y esculpido bueno como les mencioné en mi caso solo tiene un par de problemas con la pintura porque hay unas manchitas por ahí que no deberían de estar pero fuera de eso no he tenido problemas de articulaciones flojas ni partes que se rompan así que bueno díganme ustedes qué opinan de esta figura qué opinan de este review y si les gustó denle like suscríbanse comentenme abajo sus opiniones y nos vemos en el próximo video